¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo soy yo, les habla Alex y hoy vamos a continuar con la tercera parte de la máscara turquesa, este DLC que acaba de salir y pues vamos a darle, nos quedamos en que debemos ir al lago cristalino para buscar un fragmento de cristal que es necesario para que nuestro, bueno, no es nuestro abuelo en realidad, para que el abuelo restaure la máscara que nos dio el abuelo. El buen Pokémon, así que vamos a ir hacia allá, tenemos que ir hacia esta parte para encontrar, como ya dije, pues el cristal, así que nos vemos por allá. Perfecto, pues prácticamente estamos ya aquí, así que hemos llegado al lago cristalino y por aquí tenemos que buscar justamente eso, ¿no? Tenemos que buscar un fragmento de cristal, algo similar. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa, no sé si, aquí está justamente, aquí está, esta niña, ahí está, vamos a hablarle. Nos bajamos de Corailon, miren Slugma allá atrás. Ahí estás, Alex, mira. ¿Serán esos los fragmentos que nos están pidiendo? Ante ti tienes el lago cristalino, ¿qué me dices? Aquí es de una belleza sorprendente. Las rocas de esta zona siempre están iluminadas por alguna extraña razón, qué curioso, ¿no? Y la kinda es ese rumor de que aquí tú te puedes topar con gente que ha pasado a mejor vida. Pues ahí, hundidito, se encuentran los cristales que necesitamos para arreglar la máscara. Con un fragmento, vamos que chutamos. Y ahí es donde entras tú, Alex. ¡Al agua, Quaxley! ¡Zambúllete sin miedo! ¡Doña verga! ¿A ti qué te parece? Yo no sé nadar y terminar con la ropa toda empapada tampoco es plan. Además, ¿no tenías una Pokémontura maravillosa o algo así? Pues arreando. ¡Uy, no más! ¿Qué está pasando? ¿Un terremoto? Algo está sucediendo aquí en el agua. Señores, algo acaba de salir. ¡Uy, Dios mío! ¡Mailotic! ¡Sí! ¡Un Mailotic! ¡Cómo extraño a este Pokémon, eh! ¡Cómo extraño a este Pokémon! ¡Venga, Mailotic! ¡Hay que atacar! Un pequeño Mailotic. Bueno, no sé qué tanto. Qué bueno que mi Mailotic no tiene intimidación, porque recordemos que Mailotic puede aprender competitivo. Vamos a dormirlo. Rueda Ural, súper eficaz. Le bajó casi toda la vida. De haber sabido, lo golpeaba un poco. ¡Bum! Le hacía un poquito de daño y ya. Creí que iba a estar más complicado. Pulso, dragón. Nos golpea a Mike Siena. Ok, 68 de vida. Un bostecito. Pero lo que vamos a hacer aquí es un golpe bajo. Entonces, con este golpe bajo... Ahí está. Nos lo tumbamos. Sí, porque sí. Ahí está. Golpea y nos lo terminamos tumbando. Buenísima. Malotic salvaje se ha debilitado. Qué bien. Mailotic. Hey, quiero un Mailotic. Menudo sustazo. Aquí aparecen a veces Pokémon como ese, ¿sabes? No. Si al final va a ser un alivio contar con un aliado como tú y todo. La carita. Nuestra sonrisita. ¿Nos dejó un cristal o qué es eso? Parece que sí, ¿eh? Uy, eso de ahí. Fragmento de cristal. Ahí lo tenemos. Meter fragmento en objetos clave. Ok. ¿Se le habrá caído al Pokémon de antes? Lo suponía. La energía de los cristales que hay en el lecho de este lago. ¿Qué hace Bree? Investigando por acá. Profesora. Uy, Corin y Alex. ¿Acaso habéis cambiado de pareja? Profesora, la verdad es que preferiría que solo viniesen a este sitio los lugareños. Porque se trata de un lugar sagrado, ¿verdad? Sí, soy perfectamente consciente de ello. De hecho, le he pedido permiso al encargado. Quizá no sea suficiente. Y te tenga que preguntar a ti, niña. La pregunta es, ¿qué haces aquí? Oh, solo llevo a cabo una pequeña investigación. Estoy muy interesada en las propiedades del agua del lago cristalino. Y he constatado mi hipótesis. Por motivos que desconozco el agua del lago cristalino, posee una longitud de onda idéntica a la de la energía teracristal. Si logro esclarecer la razón, tal vez sería posible llegar a recrear de manera estable el fenómeno de la teracristalización, incluso fuera de Paldea. Ah. ¿Qué significará eso? O sea, en próximas entregas, como descubrimos, podríamos tener teracristalización en otros juegos futuros. No lo sé, no lo creo. Porque hay otras cosas que también, como los movimientos Z y demás, pues no necesitas estar en un área específica y no lo han traído. Pero bueno, simple curiosidad, una simple pregunta. Nosotros tenemos algo de prisa. Nos vamos. Lleguemos entonces a la casa del abuelo. No sé si tengo que caminar o... Sí. Dije, a lo mejor ya aparezco ya. Pero bueno. Vamos a volar. Creo que puedo volar por aquí. ¿Volemos aquí? ¿Puedo volar directamente? No. Vamos al albergue y de ahí nos vamos. Ok. Ya tenemos el cristal. Esta profesora está un poquito sospechosa con su investigación. ¿No creen? Un poquito sospechosa. Digo, no entiendo bien. Entiendo que tiene que ver con terapagos, pero pues no nos da mucha... mucha información. Por alguna razón. A ver, profesor. Digo, profesor. Abuelo, más bien. Tú no eres ningún profesor. Lo tenemos, abuelo. Alex, Corrin. Siente... Siento voslo mucho. ¿Eh? ¿Qué pasa? La máscara del señor ogro. Resulta que Kaz se la ha llevado. ¿El enano? ¿Y por qué? No te habrás ido de la lengua, ¿verdad? No, 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 no. Ya no he dicho nada, ¿eh? Ay, perdona. ¿Por qué razón ibas a hacerlo? Ya se ha ido con la máscara en dirección al parque de los compatrones. Será mejor que vayáis tras él. ¡Pinche huerco! ¿Quién le dijo que se lo llevara? ¿Dónde estará esta cosa? Vamos a ver. Ah, aquí está sequita. ¿Por qué anda agarrando cosas que no son suyas? Se la quiso devolver, yo creo, al... Al... Pogrepón. Porgrepón. No me acuerdo. A ver. Mira, aquí está. Aquí es donde ya habíamos llegado antes. Vamos a hablar con él para saber qué está pasando. Alex. Enano, ¿pero qué releches haces? Vosotros ya lo sabíais. ¿A que sí? Que el ogro no era el malo de la película. Todos lo marginaron a él, aunque la culpa fuera de los compatrones y de nadie más. Así que lo sabías. Sois todos de la misma calaña. Os encontraréis con el ogro en secreto y a mí, que me sursan. Perdón, pero es que... Sois iguales que los aldeanos de la historia. Y eso que sabíais perfectamente lo mucho que me gusta el ogro. Os hacéis los tontos, pero por detrás bien que os reíais de mí. Eso es mentira. Mentiras las que salen por tu boca, hija de la... Enano, ¿en serio? ¿Qué mosca te ha picado? No pareces tú hoy. Alex, enfréntate a mí. Si me ganas, os devolveré la máscara. O combate o nada. Pues si insistes, si eso quieres, pues ala. En posición. En posición. No me voy a cortar ni un pelo. Yo te los voy a arrancar. Los pinches pelos de la jeta. Venga. Su Yanmega. ¡Ah! Por fin lo he evolucionado, señores. Y yo con mi maichena. Lo siento mucho, pero esta vez me toca ganar. ¿Qué niveles tendrá, eh? Puede que los tenga ya más fuertes. 68. No está nada mal. Vámonos con un golpe bajo. A ver, podría regresarlo, la verdad. Vamos a sacar a Kilowattrol. Porque siento que ahí me van a hacer buen daño. Ya hemos pasado esta historia antes que me toman a a maichena. Así que no quiero, no quiero. Vamos a sacar a Kilowattrol. Le aviento un zombidito. Kilowattrol. ¡Uf! No es muy eficaz, señores. Y mira todo lo que me quitó. Vámonos con... Un alabiz. No. Un vuelto a cambio. ¿Qué tanto le quitamos? ¡Uf! O sea, eso es súper eficaz. Y miren el daño que le hicimos. Él me hizo un movimiento no muy eficaz. Y miren lo que me hizo. Venga, Kilowattrol. La pregunta es, ¿me hará otro zombido? ¿Existe la posibilidad que lo haga? Voy a sacar a maichena de todas maneras. Si me hace algo que aguante, le hago un golpe abajo en el siguiente turno. Zumbido. Que era obvio. De todas maneras, me tumbaba. Adiós. Esta vez lo he hecho bien, ¿eh? ¿Has visto? Va, que puedo ganar y ganaré. Se puso rudo el muchacho, ¿eh? Ya se puso rudo. Saquemos nuevamente aquí, Kilowattro. Ahí está. Ahí está. Y otro volteo cambio. Tiene cinco Pokémon él. Ahí está Jan Mega. Perfectísimo. Nos lo vamos a tumbar. Debilitado. Regresamos a Kilowattro. La ventaja es su velocidad de Kilowattro. Y vamos a sacar a Armor Rush. Ahí está. Vamos a Armor Rush con Fenty. Aquí me vas a sacar a Polygrad. Vamos a darle seguir luchando. Saben que no me gusta cambiar así nada más de los Pokémon. 71 y 70. A ver, basta. Fuerza es súper eficaz. Él seguramente va a ser un Hidrobomba. Si alguien vamos a dejar morir, creo que puede ser Gurdur o Furret. Así que vamos a regresarlo. Y se aviente su Hidrobomba. Ahí está. Sacamos a Gurdur. Las cosas claras para no equivocarnos. Polyworld usa eso que tú sabes. Hidrobomba, eso que tú sabes. Y adiós a Gurdur. No, aguantó. Vámonos con Fuerza Bruta. Bien, lo falló. Buenísima. Yo sabía que en alguno lo tenía que fallar. Partidas anteriores ya había hecho ese intento, pero bueno. Lo falló. Hicimos ahí un golpecito. Mínimo le quitamos algo de vida. Tierra Viva. Era mejor hacer Tierra Viva evidentemente desde un principio para que no se arriesgara a fallar. Vámonos de nuevo con Kilowattro. Con Kilowattro. Ahí está. La pregunta es ¿me lo tumbo de un Alavis o necesitamos hacer Voltio Cambio? Pues vámonos con Voltio Cambio. No quiero tumbármelo la verdad. Así que no, no me lo tumbo. Ahora toca sacrificar a Furet. Ni modo. Venga, Furet. Hidrobomba. Lo conecta. Lo aguantamos. Furet lo aguanta bien. Y vámonos con un doble filo. Demolición. Ok, lo conecta. Furet debilitado y saquemos nuevamente a Kilowattro. Ya me tumbó a mis tres pues débiles. Sí, los más débiles. Pero todavía tenemos nuestra artillería pesada. Vámonos con Alavis. Ahí está. Lo tumbamos. Perfecto. Adiós a Poliwrath. Y ya le tomamos a uno de sus Pokémon fuertes que era Poliwrath justamente así que eso es muy bueno. Y Atmega ya no está. Le quedan por ahí tres. Hace que era un Gligar. Así que bueno, vamos a hacer el cambio ahorita con su Gligar. Ok. A ver, vamos a hacer un respiro. Creo que necesitamos recuperarnos primeramente también para ver qué es lo que hace este Gligar. Evidentemente no me hará un movimiento de tipo tierra. Tumba rocas. Ok. Nos quita un poquito de velocidad pero no pasa nada. Nos quitamos el super eficaz. Esa recuperación fue buena. Vamos a meter ahora a Quacuabal. Si nos hace otro tumba rocas pues lo vamos a resistir. Somos tipo lucha. Recorremos. Ahí está tumba rocas. Lo aguantamos. No nos quita nada y ahorita me puedo volver a subir mi velocidad con danza acuática. Terremoto. Venga Quacuabal. Bien. Lo resiste. Danza acuática. Recuperamos nuestra velocidad. ¿Qué tanto le quitamos? Toda la vida, señores. Claro que sí. Claro que sí. Buenísima. Adiós al Gligar. Y ahora las cosas se ponen a nuestro favor. Dippling. Vamos a seguir luchando. Dippling. ¿Qué nos vas a hacer? Nos vas a bajar evidentemente la evasión gracias a su habilidad. Sacamos a Armor Rush. Vamos a sacarlo. Yo creo que nos va a hacer un movimiento de tipo planta. Aunque después nos puede hacer un buen movimiento con buen daño. Energibola. Ahí está. Lo vamos a resistir. Perfecto. Le quedan dos Pokémon así que voy a hacer primero Nitro Carga por si no soy más rápido que el Pokémon anterior. Ahí está. Bomba Caramelo. Nos quita muy poquito. Lo resistimos. Armor Rush está caramelizado. La velocidad ha disminuido. Nos va a estar bajando la velocidad. Vámonos con Niebla Clara. En teoría le debería bajar más incluso el Vastafuerza. Aunque el otro sea súper eficaz gracias al Stab. Está Dippling. Bomba Caramelo de nuevo. Va a fallarlo. No sé cuánta precisión tenga. Pero aquí me baja nuevamente la velocidad. A ver. velocidad dice que estamos a menos uno. Es correcto. Y vámonos de nuevo con el Vastafuerza. Con ese nos lo vamos a terminar tumbando. Vamos a terminar con menos dos en velocidad. Está muy bueno ese movimiento de Dippling. Está muy bueno. Y un Cramorant. Tiene un Cramorant. Ok. Vamos a seguir luchando. Voy a sacrificar a mi Armor Rush. Tiene por ahí al Cramorant Pokémon que no veíamos también en un buen rato. Aventamos un Vastafuerza. Él va a atacar primero con un Sorb. Ok. Pero recordemos que es Volador Agua y por lo tanto un Voltio Cambio debería hacerle muy buen daño. Vámonos con Voltio Cambio. Ahí está. Súper eficaz por cuatro y Cramorant y Cramorant. Te me vas. Bueno, no sin antes escupirnos uno de los pececitos de la rotura. Y bueno, danos la máscara. Ni modo. Mira que lo intento pero no hay manera. Claro que no hay manera. Por supuesto que no la hay. Y a ver. ¡Uf! ¡Ah! ¿Qué vas a hacer? Tranquilízate. Le... Le dolió. ¡Ay! Cas, ¿estás bien? Lo prometido es deuda. Ya nos devolvió la máscara. Ok, ahí lo tenemos. Saludada al ogro de mi parte. Oye, Cas, debería pedirte perdón. Hasta luego. Ya, ya. Está verdaderamente muy enojado el Cas. Muy, muy enojado. Perdona, no suele ser así. ¿O es que todos los chicos os ponéis gallitos durante la pubertad? No creo. Bueno, en fin, a mí esto de la pubertad te cambia el humor me resulta tan ajeno. ¡Uy, no más! ¿Has oído ese ruido? ¿Has sonado por donde las estatuas de los compatrones? Algo hizo el Cas con el golpe, ¿eh? En verdad algo hizo. ¿Van a salir o qué va a pasar aquí? Los ha llamado a los compatrones. ¡Hala! ¡Madre! ¡Qué desvergue! ¿Qué hiciste, Cas? ¿Pero qué? ¡Uh! ¡Señores! ¡Buena! ¡Ya salieron! ¡Ya salieron! ¡Mira nada más! ¡Aquí están! ¡El trío! Los compatrones ¿Y qué? ¿Se van a ir? Vamos a pelear contra ellos. Ya los podemos atrapar. ¿Qué va a pasar aquí? ¡Mira nada más! ¡Vienen los tres aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Doggy! ¡Monkey! ¡Dippity! ¿Qué queréis? ¿Quieren sus... ¿Pero qué? Pues no sé qué hicieron. No sé qué está pasando. No sé si quieran de vuelta a eso. No entiendo nada. Se van a ir por ahí. Uno por acá. Otro por allá. Y otro por aquí. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué eran los Pokémon? ¿Qué era de la historia? Claro. Los compatrones. Pues igual tienes razón. Además de ser tres, tenían una pinta de malosos que no vea. Según la historia, sus restos yacían a los pies de las estatuas, ¿no? ¿Cómo es que han vuelto a la vida de repente? Uy, ahora que lo pienso, el centro cultural está en la dirección a la que han huido. Se puede lidiar muy parda. Vamos. Hay que darles casa, Alex. Y hay que hablarle a ese ogro que se los vuelva a fregar. Ok. Pues han salido, así que vámonos al centro cultural. ¿Dónde estás? Centro cultural. ¿Estás aquí? Pues mira, podemos volar. Vamos rápido. Pensé que iba a tener que caminar o algo así. Pero no. Ok. Ok, estamos acá. Y aquí están, aquí están. Es aquí. Hablemos con... el buen señor y digámosle lo que está pasando. Si no, es que ya lo vio, ¿eh? Ah, hola, Alex. Acabas de perderte todo un acontecimiento. Oye, han pasado los compalurdos por aquí. Te refieres a los tres compatrones, ¿verdad? Que no son unos pelagatos cualesquiera. No es el momento de ponerse tiquismiquis. Ay, desde luego, no tienes remedio. Pero la... Pero la... dieron buena cuenta en las raciones generosas de mochi de noroteo bien espaciado. Oh, les dieron de comer. Eso ya es el colmo. Los mochis de noroteo son harto nutritivos. Seguramente se habrán vuelto más grandes y fuertes que nunca. Pero sí, esos tres son los malotes que le vierlaron las máscaras al pobre Ogre Pond. Uf, mejor me muerdo la lengua que con la rabia se me va a escapar la verdad y la liamos. En fin, ¿dónde están ahora? Pues se dirigían al monte Ogro. Supongo que se proponen darle su merecido al Ogro que sigue oculto en la Gruta del Pavor. ¿Qué podíamos esperar de vuestros venerables y fieles compatrones? Bien aventurados sean. Y lo dice tan pacho el tío. Si la versión del abuelo es la buena, fijo que esos tres tienen pensado vengarse de Ogre Pond. Y según se dice, el Ogro luchaba con la fuerza que le daban las máscaras. Que Ogre Pond se enfrenta a ellos ahora que no le queda ninguna, lleva todas las de perder. Hay que devolverle la máscara. Es correcto. Lo mismo digo, pero será mejor que vayamos cada uno por su lado. Tú a la Gruta del Pavor para echarle una mano a Ogre Pond. Yo de momento volveré a casa para tratar de reparar la máscara. Dame las cosas. Va, perfecto pues. Vamos a echarle la mano. Me parece buena la idea de Coring. Me reuniré contigo en cuanto esté arreglada. Dejo a Ogre Pond en tus manos. Ok, buena idea. Y córrele, no te tardes con esa con esa mascarita que la vamos a necesitar. Y vamos a la Gruta del Pavor que está justamente por aquí. Ok, pues tenemos que avanzar un poco más y vamos hacia allá a ver qué nos vamos a encontrar. Ok, pues hemos llegado entonces y miren, aquí, aquí están en el fondo. Aquí se alcanzan a ver a los tres compatriotas y justo ahí se ve Ogre Pond justamente que lo están molestando. Chéquense. A ver, vamos a... Ahora le ataca. Ok, ya, metámonos. No hizo nada el Bightien se les quedó viendo. Tres contra uno, eh, y sin máscaras. Ahí está el ojidoki. Venga, venga. Contra todos. ¿Quieren pelear? Estos tres son de tipo veneno. Tipo veneno y luego cambia ahí dependiendo de cada uno de ellos. Ahí está. Vamos a pelear primero con él. Creo que él es tipo veneno psíquico, si mal no recuerdo que él era el tipo psíquico. Entonces, estamos bien que hayamos empezado con el Mike Tiena. Vamos a ver qué nivel está. 70, nos saca buen nivel. Vamos a darle un golpe bajo. Ahí está, buena. Casi prácticamente la mitad de la vida. Le hicimos buen daño con ese golpe bajo. Y veamos qué nos va a hacer. psíquico. Uy, no, changuito. Somos Mike Tiena. No puede hacer nada. Otro golpe bajo. Le queda nada de vida. Otro psíquico. Ok, va perfecto. ¿Lo podremos atrapar? No, no podemos. No nos da la opción. Pero bueno, ni modo. Vámonos con otro golpe bajo. Adiós al Monkey Dory. Monkey Dory, ahí está. Subimos todavía un poquito de nivel. Derrotado el primero. Te va a enojar, eh. Ahora los otros dos. Una pelea doble. No estaría nada mal. Ah, mira. Quietos, parados. Y llegó Corrin, eh. Quieren hacer la jugarreta del tres contra uno. Serán abusones. Pero ahora que han llegado los refuerzos, os vas a arrepentir de haber vuelto a la vida. Te van a asustar. ¿Qué fueron, eh? Ah, míralos cómo salen por patas. Ah, ha sido verme y echarse a temblar, eh, con esta fuerza que me gasto. Alex, esto yo. Venga, suéltalo. Cuando lo de la máscara es que estaba muy enfadado y... Bueno, he metido la pata hasta el fondo. Lo siento, de veras. No pasa nada. No hay problema. Gracias, Alex. Estaba tan de bajón que he decidido agarrarlo por las orejas y traerlo aquí a rastras. Y visto lo visto, he hecho bien. ¡Pom, pom! ¡Ándale, ogro! ¡Pom! ¡Por fin se le hizo al cas! Estarlo viendo, es, es el ogro de en carne y hueso. ¡Ofu! Más mono y no naces. Querías devolverle la máscara tú en persona, ¿no? ¡Va! Ejem, aquí tienes, querido ogro. Arregladita y todo, supongo. Puede que tenga miedo porque te acaba de conocer. Ya que de mí no se fía, ¿qué tal si pruebas tú, Alex? Es que, pues claro, a mí sí me la... Vamos a devolvérsela y mira, conmigo sí la agarró, ¿eh? ¡Pom, pom! ¡Ajá! Está que salta de alegría. Parece que Alex se ha ganado un huequito en su corazón. Sería genial poder devolverle también las otras tres máscaras. Eso lo tengo clarísimo. Ya, dices que estos tres se llevaron las máscaras que había en el centro cultural, ¿no? ¿Correcto? Hay que devolvérselas. Exacto, ¿y cuánto les importó que pertenecesen a este pequeñín? ¡Un comino! No sabemos si esos compas guatos van a volver a las andadas, así que habrá que proteger al pobre golpón hasta que le demos su merecido. Ahora nos toca a nosotros formar un trío formidable. Apartaos que llegan los rescatamáscaras. Vaya nombrecito, pero vamos a dejarlo así. ¡Ah! Que es una idea fabulosa. Y a ti te nombro oficialmente sublíder. ¡Ja, ja! ¿Entonces yo también? Pues claro. Y ahora que ya somos un equipo, es hora de pasarse por Villa Versui para recabar información sobre los compatanes esos. Conseguiremos esas máscaras sea como sea. Al rescate. Ah, perfecto. Entonces tenemos que rescatar esas mascaritas. Va a estar interesante aquí. Ahora Overpond te seguirá. Mira. Overpond nos va a seguir. Ahí está. Ah, qué bonito. Nos va a seguir y tenemos que ir entonces por esto. Perfecto. Muy bien. Pues no sé si lo voy a poder estar utilizando, pero mira, Overpond nos va a estar acompañando y eso es excelente. Así que, pues bueno, tenemos que ir hasta esa villa. Vámonos justamente por ahí y ahorita nos vemos. Ok, perfecto. Hemos llegado. Veamos qué es lo que sucede. A ver si nos encontramos. Tiene miedo, ¿eh? ¿Qué pasa, Overpond? Dijo que no le apetece nada entrar en la villa. Con lo mal que lo trataron los aldeanos en el pasado, no me extraña. No te falta razón. Pues entonces será mejor que Overpond nos espere aquí. ¿Qué tal si vamos nosotros tres a reunir algo de información? ¿Tú crees que no le pasará nada? ¿Qué te parece, Overpondzin? Overpondzin. Nosotros ir a villa, Overpond, tú quedar aquí. Sit, flash, mover, no, no. ¿Vale? Me da que no lo entiende. Espera aquí. Tampoco está retrasado. ¿Qué pedo contigo? Ok, a nosotros sí nos entendió. Se ve que eso sí lo ha entendido. ¿Pero qué he dicho mal yo? Si puede saberse todo, todo lo dijiste mal. Ok, perfecto, pues investigamos aquí. Vamos a recabar un poco más de información. Esto es justamente por acá, así que vamos a acercarnos un poco más a la villa. Guardemos por si las dudas. aquí está este... Vamos a hablar. Por mucho que vivamos en la misma villa, me sigue dando vergüenza hablar con la gente. Ok. Exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Hablar con todos, buscar a los... al trío. He visto al compatrón Okidoki paseando por la zona del Eliseo. Tu fandom morada es fabulosa. Ok, hay que buscar entonces esas pistas por la zona del Eliseo. No puedo montar a Correidon por aquí. Entonces todo se hace a pie. ¿Habrá algo por aquí? Pues tal vez no, pero tal vez tenemos... Espérame lo raro. Tal vez tenemos una mejor pista. Una carga, ok. Una mejor vista más bien. Pero bueno, aquí no hay nada. No podemos subir evidentemente por ahí. Y hay que hablarle a la gente entonces. Hay que hablarle a las personas hasta que nos digan pues una pista que verdaderamente nos pueda servir un poco más. A ver, vendas y piti. Puede volar altísimo, de verdad. Te lo digo yo que lo he visto sobrevolando el monte ogro a toda velocidad. Ok, aquí están estos niños también. A ver, ¿él vio algo? Okidogi. Así, visto en persona. Okidogi no es tan verde como su máscara. De tranquilidad, no nos dicen nada. Este bato tampoco. A ver, nos dirá algo este señor. Ok, parece que no. No hay nada por acá. A ver tú. ¿Cuándo se habrían ido Doña Erika y Don Ricardo? No tengo idea, eh. Munkidori, aquí está. Iba por la laguna. Y me he encontrado lo que pensaba que era alguien desmayado, pero no, era Munkidori echándose una siesta. No le culpo, la verdad, por esa zona se está muy bien. Ok, hay que ir con Corrin entonces. Nos reunimos, ya tenemos las pistas suficientes y vamos de regreso para poder encontrarlos. Ya estamos aquí, Ogarpone. A ver, contadme, ¿qué pediste haber seguido? Empieza tú, enano. Pues veamos. Chalala, chalala, chalala. Yo también, los vi, me dijeron lo mismo. Ya veo, ya veo. Pues con todo esto que habéis averiguado, creo que ya sabemos dónde buscar cada uno de los compatrones, ¿no? Genial. Ya sabía yo, eso de formar el grupo de los rescatamáscaras era muy buena idea. En calidad de líder, os felicito por vuestra labor. En fin, será mejor registrar toda la info sobre los compatrones en tu Smart Rotom. No vaya a ser que se nos olvide. Y perfecto, entonces, ha llegado el momento de ir por los tres. Ogi Dogi, Monkey Dory y Fence and Deepity. Están marcados las ubicaciones de los tres compatrones en el mapa. en marcha a rescatar esas máscaras. Al rescate. Perfecto, vámonos. Yo me quedo, ¿eh? ¿Cómo que te quedas? Eres parte del grupo. Tienes que venir. El logro estará bien. Creo que es suficiente con que vaya Alex. Y además, tengo otras cosas que hacer. Lo siento. Qué raro, ¿no? ¿Tendrá miedo? Otra rabieta. Qué pesadilla. Bueno, yo no lo voy a obligar a nada. Venga, que tú y yo podemos. Decide tú por dónde quieres empezar. No te preocupes, Overpong, que recuperarás todas tus máscaras sanas y salvas. Muy bien, pues vamos a dejarle hasta aquí. Muchísimas gracias por haberse pasado por acá. Pues vamos a encontrar a los tres ya en la siguiente parte. Así que, pues bueno, yo espero que les haya agradado de ser así. Recuerden dejarme la manita arriba y suscribirse y estén pendientes para ir por los tres Pokémon. Muchísimas gracias, excelente tarde y hasta luego.